Pero volviendo al tema de la política, quiero compartirles esto. La apatía es uno de los más grandes males de la democracia. Por eso es muy importante que las personas se involucren, conozcan, opinen y que de ahí nazca el cambio. Les recuerdo que un pueblo ignorante en la política es un pueblo fácil de manipular. Por eso yo te voy a presentar a algunos precandidatos, a todos se les ha invitado a una entrevista precisamente para que los conozcas, para que te des una idea sobre los proyectos que trae cada uno y de ahí tomes una mejor decisión y por supuesto también de la opinión de las personas que nos comentan acerca de cómo son ellos. Mi nombre es Félix Sovalle y esto es Políticamente y seguimos en contacto.